Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este miércoles esperan precipitaciones persistentes durante la primera mitad del día en el Cantábrico Oriental y noroeste de Navarra los vientos serán fuertes o con intervalos de fuertes en el litoral gallego, Cantábrico y Baleares. Respecto a las temperaturas se prevé un descenso generalizado en todo el país pero veamos con más detalle la previsión. En el sur del país cielos poco nubosos mínimas en descenso y máximas sin cambios y vientos del noroeste flojos en el interior. Este peninsular intervalos nubosos en la mitad norte y cielo despejado en el resto temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios vientos del oeste y noroeste de flojo a moderado. Noreste del país en el Pirineo el cielo estará nuboso con precipitaciones débiles y posibles heladas en el resto con nubes y claros, cota de nieve en torno a los 1.400 metros y temperaturas sin cambios. Hacia el centro del país estará cubierto la sierra sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Intervalos nubosos en el resto de la comunidad bajan las mínimas y el viento será del noroeste. Cielos cubiertos en el norte del país, probables lluvias y chubascos generalizados ocasionalmente con tormenta sin descartar que sean localmente fuertes los termómetros no experimentarán cambios. En Baleares intervalos nubosos con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de tormenta, sobre todo en Menorca y nordeste de Mallorca las temperaturas en descenso. El cielo en Ceuta y Melilla amanecerá con bruma y nubes bajas matinales las temperaturas mínimas en descenso y las máximas con pocos cambios. Y en el archipiélago canario los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con probables chubascos débiles. Bajan un poco las temperaturas y el viento soprará del nordeste. Hasta aquí la previsión del tiempo en el español.